Lo único que busca es el bienestar de la población. La teniente gobernadora de Las Delicias, Eva Hassinger, cuestionó la ejecución de la obra de construcción de veredas en el centro poblado, debido a que la empresa ejecutora no construyó en las cuadras que colindan con las playas del lugar, pese a que están incluidas en el proyecto. No me están haciendo en orden las cosas. Por ejemplo, lo han dejado, como están viendo acá el trabajo, y están más para allá salteando, salteando, y eso es un poco que me molesta. Yo quisiera que lo cumplan, porque ya dijeron que esta semana lo van a continuar, y que lo cumplan hasta donde está el plano, que me lo hagan en el proyecto, hasta donde está el plano, quisiera. Eso nomás quisiera que también el señor Acuña, que cuando tenga tiempo, que se dé su vueltita, porque yo sé que él, de parte de él, nos están dando el material. Por ello aseguró que muchas veces el mal aspecto que tiene la zona ahuyenta a los visitantes que llegan por época de verano. Además afirmó que se encuentra supervisando el uso de los materiales de construcción que emplea la constructora. Converso con los encargados, lo único que me tratan mal. Se amargan cuando yo estoy controlando, por ejemplo, el cemento. No les gusta que yo esté, pero yo como comité, señor, yo lo voy a controlar hasta el último, pero que acá, como ven ustedes, acá este papel, yo lo estoy llevando, tío, la cuenta, para después comparar con lo de la municipalidad que me está dejando el cemento. ¿Hay algún compromiso de poder terminar aquí, en esta cuadra? ¿Ellos se han comprometido o no le han dicho nada? Mira, ellos me dijeron así, un decir para la cuadra de acá, que yo le estoy señalando, la gran chimuzi, pero no me han dado ninguna esperanza de la calle Piura. El proyecto abarca gran parte de las delicias. La intención es que las nuevas veredas ayuden a la transitabilidad del lugar y a darle un toque diferente a la imagen de la zona, en tanto, personal que ejecuta la obra evitó pronunciarse al respecto. ¡Suscríbete al canal!